Choo Hyun de Super Junior es herido en ataque con un cuchillo. Una mujer de unos 30 años fue arrestada por el ataque. Choo Hyun alarmó a sus fans quienes lo vieron con una venda en la mano. La agencia Antena confirmó que el idol de Super Junior fue herido en un incidente. En el video te contamos todos los detalles que se saben sobre lo que pasó. Los fans de Super Junior pasaron un susto al enterarse de que Choo Hyun sufrió un accidente cuando estaba en el backstage de un musical el 19 de noviembre en Corea del Sur. Sin embargo, la situación no pasó a mayores y el idol de K-pop resultó solo levemente herido, en un dedo de su mano. El 19 de noviembre en Corea del Sur, Choo Hyun se encontraba en un evento de música y se dirigió a los camerinos para despedirse de Ben Hur. En ese momento el idol del K-pop vio entrar a una mujer con un cuchillo en mano dispuesta a atacar al elenco que estaba en el backstage, por lo que rápidamente la interceptó para detenerla y resultó herido con un corte en el dedo. A pesar del tenso momento, el incidente no pasó a mayores y la persona fue detenida de inmediato por la policía, quien se identificó como una mujer de aproximadamente 30 años de edad. ¿Qué dijo la agencia Antena sobre el accidente de Choo Hyun? Debido a que el accidente del idol se difundió con profundidad en los medios coreanos, la agencia Antena se pronunció al respecto y dijo Es cierto que hubo un incidente de apuñalamiento en la sala de conciertos musicales el día 19 de noviembre. Actualmente estamos resolviendo nuestra posición. Algunos fans del idol y de Super Junior compartieron en redes sociales que vieron al artista con un dedo vendado, pero el resto del cuerpo al parecer sin daños. Pues según los informes, la mujer no tiene ningún vínculo con los actores del musical y se sospecha que se coló en el camerino después del espectáculo. Mientras tanto, la policía está investigando a la mujer por el motivo de ataque con cuchillo. Estaremos atentos a más actualizaciones. Cualquier información nueva te la estaremos dando a conocer. Esto es AmazingFullTV en su sección de noticias. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!